En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado Allí se transfiguró en presencia de ellos Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas Y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Pedro dijo a Jesús Maestro, que bien estamos aquí Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos Y le hicieron esta pregunta ¿Por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió Sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden de todo Pero, ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron Todo estaba escrito ¿Cuántas veces Jesús, como hizo aquel día con Pedro, Santiago y Juan Nos ha tomado de la mano y nos ha llevado a nosotros solos A un monte elevado, al encuentro con su Padre Nos ha invitado a orar, nos ha regalado la oportunidad de tomar un día de retiro De hacer algo distinto que nuestra rutina diaria En estos meses de verano, donde todos los panoramas habitualmente se centran en un lugar de vacaciones En tal o cual situación de descanso Ojalá, de verdad lo digo, ojalá que aprovechemos Parte de ese merecido tiempo en estar con Jesús a solas en un monte elevado ¿Qué mejor escenario que la playa, que algunos hermosos parajes de Chile Como para poder reconocer a Dios ahí y buscarlo? No es interrumpir las vacaciones Es darle calidad, aceptar esta invitación Jesús que te lleva a un lugar solo, a un monte elevado Se lo pedimos a Él que vive y reina por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Virgen María Les bendiga en este día sábado El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias!